No feliz. Eso fue duro para nosotros, pero tenemos que recuperar para el próximo partido. ¿Qué nos ha dicho el 20 termos de la misión? Todavía nada, pero creo que en el hotel va a hablar. ¿Hay confianza? Sí, hay confianza, pero va a ser muy difícil y tenemos que ver qué pasa. No sé, México va a hablar bien y eso es todo. Nosotros nos vamos a hablar bien y eso va a hablar.